Nepal recupera 14 cuerpos de un avión sinestrado el domingo. La aeronave de la compañía Tara Air se estrelló contra la falda de una montaña en el distrito de Mustang, en el noroeste del país, con 22 personas a bordo. El mal tiempo y la caída de la noche retrasaron a búsqueda de los restos desaparecidos en un radio de 100 metros. El avión volaba de la ciudad central de Pokhara al aeropuerto de Homson. Las autoridades perdieron contacto con la aeronave apenas 10 minutos después de su despegue.